Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Cádiz 1 Con total seguridad, hoy hemos dicho adiós a la Liga y la sensación que tengo es que este Barça es un puro desastre es que no hay por dónde cogerlo Con todo el dominio que hemos tenido hoy del partido no fuimos capaces de marcar ni dos goles contra el todopoderoso Cádiz con todas las ocasiones que hemos tenido Está claro que este equipo está muy mal la gestión es horrorosa de la anterior directiva y estamos pagando los platos rotos del señor Bartomeu Este equipo no tiene delantero, no tiene nueve a la hora de la verdad no hay quien marque Messi no es el mismo de antes quien marcaba de tres ocasiones que tenía marcaba dos, ya de tres marca una y eso se nota en el marcador A día de hoy me estoy preguntando ¿Por qué está jugando Busquets? ¿Por qué Busquets es fijo en este equipo? Siendo para mí hoy uno de los peores del partido junto con el... con el englete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el centro de campo no puede ser De Jong en el pivote acompañado de Ricky Puig y Pedri? ¿Hay algún centro de campo mejor quizás que este? ¿Que De Jong, Pedri y Ricky Puig? Y me estoy preguntando también ¿Por qué sigue jugando ese central, el englete en nuestro Barcelona? Con lo malo que es Es malísimo Es muy malo el englete Es muy malo Hay que poner a De Jong, yo jugaría con De Jong de central y no pongo a ese paquete del englete Sinceramente lo pienso, pienso lo que digo Total Esta temporada hay que luchar por la Champions que no está asegurada todavía y está claro que no vamos a ganar ningún título Yo tengo claro que esta temporada no vamos a ganar ningún título Lo que hay que hacer cuando cuando tengamos uno presidente y espero que sea la porta es planear la... la siguiente temporada empezando con echar a los malos ya sabemos quién son Busquets, Lenglet y compañía y fichando un 9 si es posible Haaland y mirar para la próxima temporada ¡Ah! Que no se me olvide y fichar a Xavi porque con este entrenador tampoco vamos a ningún sitio Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo